No sé si es muy bien No sé si es muy bien ¿Ya va a empezar una vez? No creo, ya tengo la ropa Comienza la primera partida Comienza dominando Moku Y Ozzy ¿El juego de cloques? Bastante, bastante Porque aprovechamos la oportunidad Esa es la verdad que puede Ya sabe como combinar ese tipo ¡Míralo, míralo! ¡Buente! Igual le he hecho guarda parte ¿Se lo lleva también? ¡Uy! Bueno, para ahí El cloques es demasiado rara Yo creo que he tenido la oportunidad De jugar con varios goyanetas La ley les parece la más Ilógica, por así decirlo Parece, sí Parece que aprende Domina mucho todos los goyanetas Sí Parece un juego muy bueno Vemos que se la puede llevar No buen día Ahorita, ahorita están parejos Todos hay un cabezazo de Mario Yaa Ya, 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 ya Dale, para remar ¡DAN MARCH! Cuando se desvende la estación El punto, se toma contra la pena ¡Se corta! ¡Ya vamos a ver si me dio una vida! ¡DAN MARCH! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡en permitted! ¡Oh, Henry! Está concentrándose ahorita en conservarlo y hacer el medio de la mano sube Por ejemplo, está bastante safe ¡Eso es grave! Buen día ahí por parte del bloque Todavía nos faltaba un poco más ¡Ay no punis! ¡No punis! ¡No punis! ¡No punis! ¡No! ¡No! Vamos más, creo que... Por Muku No puedo ver cuántas veces tiene balas ¡Ay! ¡Sí, sí, pude casi! ¡Ay! Buenas dudas por parte de ellos que nos han hecho el punis ¿Eso es lo que tenía que hacer? Sí Bueno, la que se sabe de ahí Yo creo que es la mejor cualidad de Muku Ah, el edge guard es ese Pero vemos que cada uno está jugando por separado O sea... ¡Fuente! ¡A ver! ¡Fuente! 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 Y ya con el supermónico de Macro. Uh, qué lectura. Uh, la Zipaki. Buah, buenísima. Muy bueno por parte de Joker. Joker tiene como una habilidad excelente para alegrar a la gente. Es demasiado bueno como alegrar a las personas. Cuando tuve la oportunidad de jugar con él, como él nunca había jugado conmigo, y Luigi es algo diferente del resto, y me leía. Me leía todo el tiempo. Es muy bueno. Muy bueno. Y algo también que me agrada mucho de Joker es que cualquier palabra la aprovecha. O sea, no te puede agarrar un mínimo momentum porque te va a sacar un porcentaje. Sí, y teniendo un personaje como es Villager que tiene tantas herramientas para castigarte, tanto de cerca como de lejos. Me va bien. A ver, creo que Ozzy va a ser muy bueno. Color counterpeak. Por parte de Ozzy. Muy bueno, Tiempo desesperado. Me dice que me dios desesperados. Es querien... Green... Que te parece este Clown de Dream. Ud hubieran preferido jugar Fantastic. Oh, yo conmigo. Pero... Sí, pero teniendo en cuenta que Ozzy esta con Mario, Y bueno, puede aprovechar lo que son OP, OP, OP Y también viene a poder cambiar muchísimo el Minecraft Pero tampoco es contra reequilibrado Tiene que tener mucho cuidado cuando era un update Bueno, descuido por parte De lo que estábamos hablando, una lectura de esto Me parece que tienen que jugarlo los dos contra Bayoneta Bayoneta es un personaje que si te agarra su combo es muy difícil que te salga Tienen que aprovechar la oportunidad de que están jugando ROCK Cada quien están jugando su juego Estos me enfocan a ayudar con el mismo partido Por parte de ellos El equipo de... Backer Buen día ahí por parte de ambos El Rey 100% se ganaron Open match Me agarré para el video Ya que nada ¿Para una segunda? Creo que sí De repente no sé que fue Aja, veis lo que te digo eh Tienen que meterse en medio de los juegos Y Fox y Mario se pueden hacer muchos malabores Si, han sido bien para decirles en este momento Como te dijiste ahorita Mueve que cada tiempo resulta algo y... No importa Hay que estar resultando Yo pienso que deberían sacar a Joe Y aprovechar que tarda tanto en volver E intentar castigar a Bajanero en campo Bueno, Fane por parte de Fox Un Diag Bajanero Todavía no Sí, Galeco ¡No! ¡No! Voy a trabajar por parte de dos ¿Todavía sirve? ¡Vamos! ¡No te rinda! ¡No! 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 ¡Oh, está premiado! ¡Uhh! ¡Casi conecto el último up! Muy buen día Por parte de Jokers ¡He dicho! Preguntando la partida poco a foto Mario te recuerda que me da la montaña muy rápido Aún no sabe El polémico Mario Wow, eso no me lo esperaba Creo que esta como decimos en Venezuela En modo patica feliz Lanzando backer 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 Oper Oper Aquí cualquiera de los dos De nuevo Y el backer termina con el stock Bueno Es remontada por la partida Creo que en estas dos ultimas partidas esta remontada buenisima Y no cambiamos las cosas Buenisimo Doce No 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 No